Antes de resolver este ejercicio, yo quiero hablarles un momento que de hecho va a ser como le decimos un brochazo por encima de lo que son unas funciones. Por ejemplo, nosotros vamos a estar hablando de funciones, y al final cada polinomio, tú puedes representarlo como una función. Un polinomio se puede graficar, dependiendo del grado va a tener un comportamiento, etc. De hecho, si yo quito todo esto de aquí, y pongo allá al principio f de x, todo eso es una función. Ahora, para ciertos ejemplos, al final, si yo te digo f de x igual a x al cuadrado, es una expresión genérica. El comportamiento de esto, por ser una función cuadrática, la gráfica es una parábola. Ahora, por ser una parábola, dependiendo del signo de a, dependiendo de los valores de b y c, ella, con sus raíces, va a tener ciertos valores. Si esto es el eje x, y esto es el eje y, estos numeritos que están aquí, que son los números en el eje x donde la gráfica la está tocando, son las raíces que tú estás consiguiendo por la resolvente. El valor donde toca el eje y, al final, es el término independiente. Entonces, hay ciertas condiciones que eso va cumpliendo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la expresión que tú tengas, si esto es positivo, el valor del número que multiplica aquí al cuadrado es positivo, es lo que le llaman concavo hacia arriba. Si esto es negativo, sería concavo hacia abajo. Pero va a tener un comportamiento. ¿Sí? ¿Para qué le estoy diciendo esto? Por ejemplo, le voy a colocar aquí un polinómico. Donde lo vamos a representar como una función. No sé, x al cuadrado, el que vimos hace rato, menos 5x más 6, creo que fue. ¿Se acuerdan las raíces de él? Exacto. Si los coloco aquí en el gráfico, 2 y 3, sería algo así. Donde este numerito sería el 2, y este número sería el 3. ¿Sí? ¿El término independiente cuál es? Es este panel que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar un momentico este gráfico, que también es una manera de cómo darte cuenta los signos de una expresión. Donde detalla que si en el eje x, que es este que está acá, los valores desde menos infinito hasta el 2, el resultado de la gráfica estuvo por la parte de arriba, el eje y. ¿Se ve eso? ¿Me explico? Repito. Desde menos infinito hasta el 2, los valores para el eje y de cada uno de estos valores estuvieron positivos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, gráficamente sería aquí este valor, ¿no? No sé por qué valor hice esto. O para que este valor aquí, que está aquí en el eje y, por la parte de arriba. Y también me sirve para este lado, que está por la parte de arriba de la gráfica. ¿Sí? O sea, gráficamente, venlo así, si la gráfica está por la parte de arriba, esos valores de x están generando un resultado positivo. Y si la gráfica está por la parte de abajo, esos valores de x están generando un resultado negativo. ¿Y se acuerdan? En ese ejemplo que dijimos que menos infinito hasta el 2 da positivo, y el 3 de infinito da positivo. Y del 2 al 3, que fue la pregunta que hiciste esto, está dando negativo. Entonces, gráficamente, de una vez, esto te está diciendo, sin hacerse meter, dónde es positivo, dónde es negativo, dónde corta, cuál es el corte en el eje y, etc. Esto lo vamos a ver, de hecho, a fondo funciona. ¿Cuál es ese valor negativo? ¿Cómo? Después de este 6. Sigue creciendo. Este 6, la gráfica aquí, si yo quisiera graficarla eternamente, buscamos una escalera. El resultado, ojo, yo estoy hablando del resultado que genera el valor que tomaste en x. Recuerda que tú sustituyas aquí valores en x. El valor así sea negativo, así sea para menos y infinito, al tuyo evaluarlo aquí, te va a generar un resultado por la parte de arriba, es decir, la parte positiva del eje. ¿Sí? Es el resultado. ¿Para qué yo les estoy diciendo esto? Porque hay ciertos casos. Por ejemplo, polinomio x al cuadrado más 4x más 4. Eso, si yo lo factorizo, es x más 2 al cuadrado, que es el dinamio perfecto, ¿no? Que si tú usas la resolvente, son cosas puntuales que significan muchísimo teóricamente y te ahorra también constante el tiempo. Tú tienes aquí la resolvente, ¿no? Cuando tú colocas 1, 4 y 4 en A, B y C aquí adentro, el discriminante, que es lo que está dentro de esta raíz, es 0. Y si el discriminante es 0, no te sirve el más menos, y no te sirve, te queda menos B entre 2A, y te da un solo número. Es decir, los invito a que lo hagan. Sustituya y saca la cuenta, y esto te va a dar, así de una vez, menos 2. Un solo valor. Entonces, bueno, la resolvente no me está, no me genera son dos valores. No, es que al final, al ser el discriminante 0, esta raíz, que es el número que hace 0 a este polinomio, se le llama que tiene multiplicidad algebraica 2. O sea, es una raíz que se repite dos veces. Es un único valor, que hace que este polinomio se anule. De hecho, si tú haces esto por Ruffini, el 2 lo tienes que escribir dos veces. Y observen que X más 2, ¿qué número? Pongo yo aquí en esta X que haga que esto sea 0. La raíz, ¿no? Y esta potencia que está aquí, es lo mismo que yo lo escribo así. ¿Cierto? El mismo número, que al final es la factorización de este pan. Y el tú colocar el exponente aquí, está generando que a 1 ya está factorizado, y te cumple el grado del polinomio. ¿No? Ahora, si yo hablo de esto, una función, en vez de un polinomio, para ir, tomando como el tema de funciones, observen que es un solo valor el que lo hace 0. Y si yo quiero plantear una gráfica para esto, ¿quién lo hace 0? Dijimos que era la raíz. Menos 2. ¿Ok? Toca el eje Y en el número 4. Pero prefiero pasar la gráfica por marcar el eje. La gráfica sería algo así. Esto no está escala, por su caso, y este numerito aquí es 4. Y vean que tocó el eje justo, pero no lo cruzó. ¿De acuerdo? ¿Dónde se hace 0 entonces el vértice? Sí, en ese caso. ¿Para este tipo de polinomios sí? No para todos. No para todos. Si fuese el caso anterior, que era así, aquí tienes el 2, y aquí tienes el 3, son los valores que lo hacen 0. Y el vértice es el resultado en Y del número que está en el medio de estos dos. Que si entre 2 y el 3 está 2,5 y lo puedes representar como 5 medios. Entonces el vértice, por simetría, en este tipo de casos, es el resultado en Y del número que está en el medio de la raíz. Ahora, si lo tocas en una sola, el vértice sí es la raíz. El vértice es el punto más bajo o el punto más alto dependiendo de la concavidad. Ahora, yo quiero decir esto por lo siguiente. Observen que cuando pasa esto, la gráfica pasó para abajo. Pasó para abajo la gráfica. Nunca. Aquí no hay nada. Esto jamás me genera valores negativos. Porque no hay nada aquí abajo. Ahora, veámoslo así. Cualquier valor que tú pongas aquí en la X, el que te dé la gana, sea negativo o positivo, no importa, súmale 2, te da un valor, cualquiera. Pero eleva esa vaina al cuadrado, no importa la base, al elevarlo al cuadrado, el resultado es positivo. ¿De acuerdo? Esto es importante para el cementerio y por eso lo estoy diciéndome que lo vamos a usar ahorita. Pero no en este caso, sino otro diferente. Porque esto, sí es cero en algún momento. Es en la raíz, ¿lo ves? Aquí, en este punto, si X es menos 2, ¿cuánto vale Y? Cero. ¿Sí o no? A fin. Pero hay un caso particular, que esto lo estoy dando más que todo como teoría, y esto lo vamos a pensar en funciones, que es, por ejemplo, si yo te digo a ti, F de X es igual a X al cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, bueno, déjame agarrar esto y ver cuándo es igual a cero para calcular las raíces. Y de repente voy a despejar la X porque sí lo podría hacer ya que no hay término con potencia 1. Paso el 3 negativo para allá, ¿no? Aplico raíz cuadrada a ambos lados y te quedaría X igual a qué? Más menos la raíz cuadrada de menos 3. Y resulta que la raíz de un índice par, si esta vez es un índice par de un número negativo, esto no existe. Por si acaso, si este número es un índice par, raíz cúbica, raíz quinta, sí existe. Pero esto no existe, no está definido para los números reales, aquí es donde empiezan los números imaginarios. Pero esto no me sirve. En los números reales, que el plano es en los números reales, tú dices, ya va, espérate, se me está diciendo que este número es imaginario, pero cuando yo grafico, este plano se llama de los números reales hacia los números reales, yo no estoy trabajando con imaginario. O sea, aquí están números reales, aquí también. ¿Qué significa eso? Que jamás este plano nunca es cero. No existe ningún número real que haga que esto sea cero. Por lo tanto, jamás, si lo quieres ver gráficamente, vas a tocar el eje X, nunca lo vas a tocar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el término independiente? Si es así, en el E2. ¿De verdad que sí? A ver, la gráfica toca ahí, Si esto es el 3, y tú empiezas a poner valores allí, te daría esto. De hecho, ese sería el vértice, para ese caso. Y observen que la función siempre está por arriba. Nunca toca el eje, y nunca está por debajo. Y observen que para ese caso, esto, si lo veo como un polinomio, que observen que está aquí. X cuadrado no es uno, en ese mismo caso. Ah, ya no es tres, no importa, pero puede ser un uno. Esto, si lo quieres ver gráficamente, para que haya un entendimiento teórico, tú dices, esto va a venir nunca y cero. Aquí las raíces nunca son cero. Por lo tanto, o siempre va a ser positivo, o siempre va a ser negativo. Como el signo que tiene la X es positivo, va para arriba. ¿Sí? Si el signo de aquí, la X, fuese negativo, fuese, por ejemplo, menos X al cuadrado, menos tres, para ese caso, el término independiente es menos tres, y por ser el signo de la X al cuadrado negativo, fuese así. Y para ese ejemplo, ahora los dos negativos, siempre va a estar por debajo y jamás va a estar por encima. Entonces, hay casos particulares que poco a poco, y esto lo estoy dando para entendimiento teórico de lo que vamos a hacer ahorita, pero poco a poco, esto, cuando tú haces el match de la teoría con la práctica y cuando estás haciendo ejercicio conectas todo, ahí yo te eres cero. ¿De acuerdo? O sea, de verdad, no puedo medir ejercicio que sea, que no importa que yo tenga la base teórica y te lo puedo resolver. Más allá de la cuenta y las cosas. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer resolver esto. ya está factorizado, ¿cierto? ¿Está factorizado eso? No, está factorizado. Ahí, en el denominador tengo x. Eso es un término. Aquí tengo cero, no hay que pasar nada para allá. Tengo x acodeado más uno, ¿tú dices? ¿Aquí? No está factorizado. Arriba tengo dos términos multiplicándose, pero este pana no está factorizado y este pana tampoco. ¿De acuerdo? Si factorizo este, ¿cómo queda? repito por si acaso, por ser un polinomio de segundo grado, serían dos términos. Coloca la x en cada uno. El primer signo va en el primer paréntesis y la multiplicación de este por este, menos por menos, más, sería el signo del segundo. Dos números que sumados te den menos uno, y cuando tú los multipliques te den menos dos. Sería en ese caso, para que te den negativo, x menos dos y x más uno. ¿Sí? Es cuando lo sumes y cuando lo sumes. ¿Qué aprendiste tú ese primero? ¿Sumado o multiplicado? El primero entonces es sumado. Conectalo por ahí. A mí me dijeron esa vaina una vez y jamás en la vida volví a dudar de eso. Se lo juro. Siempre estaba ahí. Era sumado primero. El chavo me dijo ¿Qué aprendiste tú primero? Ah, sumado. Primero sumado y después multiplicado. ¿Sí? Ordenado, ¿no? Entonces lo hace. Fino. Menos dos más uno te da menos uno y menos dos por uno te da menos dos. ¿Ok? ¿El otro? Vamos a factorizarlo. No, pero esa es cuando me mostré aquí. Esto tiene raíces imaginarias que yo sepa. ¿Sí o no? Sí. O sea, las raíces para ese caso no son reales. Si yo pongo aquí un uno que es el mismo lo que le estaba diciendo ahorita, ¿no? Igual cero te queda x al cuadrado menos uno aquí y la vaina te queda x más menos la raíz cuadrada menos uno. Esto no está definido. Cuando pasa eso no se puede factorizar en los números reales. Porque yo te puedo decir que eso es x más y por x menos y pero yo no estoy trabajando con el número completo. ¿De acuerdo? Si yo multiplico todo esto me da x al cuadrado más uno. Entonces aquí yo no estoy trabajando con números imaginarios por lo tanto los números reales no me sirven. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? No importa. Lo dejamos así sobre x y ya les voy a decir por qué. Vamos a hacer el segmentario. Dime. ¿Y el uno no se puede poner al cuadrado? ¿Cómo? ¿El uno no se puede poner al cuadrado? Sí. Ajá, te pregunto. ¿Te sirve para algo? Esto aquí es una suma. La suma de los cuadrados no se puede representar como un producto de los términos. ¿Verdad? Si fuese la diferencia sí. Entonces se puede colocar pero esto no está representado como un producto notable. De un producto que genere este resultado. Si fuese negativo si lo podría ser bolo. Como el mismo año en el anterior. Exacto, como el mismo año en el anterior. A ver. Factorizado el numerador y el denominador. Cuando tú vayas ahora a hacer el cementerio de todo esto x es un término ¿Qué número le pongo yo aquí para que el denominador sea cero? Cero. Si no lo veo coño, yo quiero que el denominador que es x sea cero. Cero. Bien. ¿Qué número le pongo yo aquí? Que sea cero. No. Menos 1. No hay. En los reales no hay. Pero este pana influye en el cementerio. Al final el signo de esto ¿Se acuerdan que el cementerio es el signo? Esta vaina tiene siempre un signo. ¿Se acuerdan que les comenté que era una gráfica que siempre hace esto? ¿Sí o no? Esto jamás me genera resultados negativos. Nunca. Pero sí. Cualquier valor que tú pongas aquí. Cualquier valor sea positivo o negativo. Tú le le vas a la cuadra cada resultado positivo. Súmale 1. Sigue siendo positivo. Bueno. Sin necesidad de pensar la gráfica también. Ahora. Ya que está factorizado es donde tú te vienes a la expresión digamos de la tabla de lo que es el cementerio. En la recta real de los números donde estarían desde menos infinito hasta más infinito ¿Cuál es la raíz? Dijimos que eran cero menos uno y dos. En este caso entonces menos uno de forma una ordenada el cero y el último era el dos. Y allí trazo líneas verticales y voy tomando término a término. Uno por uno x menos dos sería el primero. Ahí no importa el orden porque al final tú estás multiplicando siglos. ¿De acuerdo? Al final del orden de los productos el orden de los números es notar el producto. ¿Quién hace cero el número de x menos dos? El número dos. En este renglón el dos es el que lo hace cero. Ahí colocamos la brecha. El número que lo hace cero. Cualquier valor que tú uses a la derecha te va a generar estos resultados positivos. Cualquier número que tú uses a la izquierda te va a generar estos resultados negativos. Como les comenté hace rato el signo de la x en este caso es positivo. Ese signo lo colocas a la derecha y a la izquierda el signo contrario. En todos los cuadros. ¿Ok? Siguiente término x más uno. ¿Está bien? Se hace cero en el menos uno. Esto es mi brecha. ¿Qué signo tiene la x? Positivo. Ahora ya entonces coloco positivo y por acá negativo. Siguiente término x al cuadrado más uno. En este panel no hay nadie que le haga que sea cero. No pongo ninguna brecha. Pero este panel siempre es positivo. No importa qué número de x tú uses que estos serían los valores reales del ejército. No importa el número de x que tú uses este panel siempre va a ser positivo. ¿Y por qué me lo traigo para el cementerio? Porque me va a afectar cuando llegue a ver algo por ahí. Capaz. Claro, cuando tú multiplicas por más es el elemento neutro. Pero si este panel fuese menos x al cuadrado menos uno siempre es negativo y mi recomendación es siempre colócalo. No te dejes nada por fuera porque esos casos particulares así de truquito uno truquito dos no funcionan. ¿Quedo claro esto entonces? Y no hay brecha porque nunca se hace cero. Último término x. Me traigo la x el cero es el término que lo anula es el que lo hace cero sería aquí nuestra brecha la x está positiva por allá mal por acá menos es lo mismo decir que cualquier número que use el cero en adelante el resultado es positivo y por acá es negativo. ¿Sí? Ahora mi expresión es esta si quieres lo normal lo tradicional es escribirla allí pues x más uno x al cuadrado más uno sobre x ¿Y qué hacemos después? Multiplicar verticalmente los signos porque de menos infinito está el menos uno este pan es negativo este me da negativo este me da positivo y este me da negativo pero yo quiero es esto que se está multiplicando todo pues menos por menos por más por menos pero en vez de estar en la canción de jardín de infancia de menos por menos más por más cuenta cuántos negativos tiene si la cantidad negativo es par el resultado es positivo de uno y si la cantidad negativa es par el resultado es negativo de uno uno, dos, tres negativos es en par el resultado negativo de uno positivo uno, dos, negativo positivo un negativo positivo ¿qué significa eso que acabamos de obtener? mira pan esto si tú tomas valores en x de menos infinito hasta el menos uno te genera un resultado negativo desde menos uno hasta el cero te genera un resultado positivo del cero al dos negativo y dos infinitos positivos ¿qué quiero yo? yo quiero que esto sea menos que cero y menos que cero significa negativo ¿no? aquí y aquí ¿de acuerdo? por lo tanto esto está en este pedazo y esto está en este pedazo vamos a poner la solución aquí al final es lo mismo solución serían los enteros los del menos infinito hasta el menos uno y ahorita voy a hacer una acotación de lo que es la escritura de la solución menos uno como aquí es sin el igual siempre es paréntesis para todo el mundo no puedo permitir que sea cero ¿de acuerdo? entonces todas las raíces llevan paréntesis abiertas no me importa que sea igual a cero por lo tanto aquí le coloco abierto el otro intero lo que me sirve es este desde el cero hasta el dos desde el cero hasta el dos abierto también y como puede estar la x aquí o aquí el resultado puede estar entonces en este pedazo o en este pedazo y por lo tanto se hace la unión esta sería al final la solución del ejercicio bueno tú tienes que tomar valores en x que estén en este pedazo o en este pedazo para que todo esto esté negativo ¿ok? ¿quedó claro eso? para hacer una apotación un poste de ejercicio que sea igual a cero que sea igual a cero que sea igual a cero que sea igual a cero